A mí nada más me importa la gente que me quiere, que obviamente es... Frida Sofía sigue completamente decidida a desenmascarar a toda su familia. Por lo tanto, a través de redes sociales lanzó un comunicado, pidiéndole a todo el personal que alguna vez estuvo con ella durante su niñez, laborando con ella y con su cuarentena, a que cuenten toda la verdad. Esto sucede después de que Frida Sofía anunciara que recurriría a sus abogados para hacer justicia. Tanto su abuelo Enrique Guzmán como su madre, la rockera Alejandra Guzmán, dijeron que también se acercarían a sus abogados para dar a conocer todas y cada una de las diferencias que tienen. Enrique y Alejandra han asegurado que Frida Sofía no puede probar nada, porque ¿cómo puedes probar algo que supuestamente nunca sucedió? Aún así, por el otro lado, Frida Sofía quiere continuar recabando testimonios para apoyar su declaración y por esta razón, a través de redes sociales, pidió esta convocatoria. La nieta de Silvia Pinal le pide a sus abogados, maestros y al personal doméstico que la conoció cuando era niña que la contacten de manera urgente. Imagínate qué tanto pueden conocer estas personas a Frida Sofía si compartieron años a su lado cuando era niña. De acuerdo a diferentes especialistas en leyes, han mencionado que lo que está tratando de hacer ahora Frida Sofía junto con su equipo legal es allegarse de personas que estuvieron muy cerca de su familia para que puedan dar a conocer su testimonio y que así Frida, bastante inconforme, pueda probar sus declaraciones. Ya sea un maestro que estuvo con ella durante algún año escolar, uno de sus tantisísimos psicólogos que la trató, o aún sus niñeras choferes mucamas, serían de suma importancia para la causa de Frida Sofía. Todos ellos pudieron ver de primera mano lo que haya padecido o no Frida Sofía cuando era niña, aunque en su comunicado Frida Sofía no establece que les dará alguna recompensa por su testimonio. Lo cierto es que cualquier persona estaría súper dispuesto a cantar como gallo por poder colaborar con esta investigación, a cambio, claro, de un buen dinerito. Por el momento, varios especialistas aseguran que esto no se puede dar a conocer públicamente y que debido a la delicadeza del asunto, ni siquiera se puede mencionar de manera abierta. Con todo lo que ha mencionado Frida Sofía con este comunicado y con esta búsqueda de testimonios, podemos asegurar que Frida Sofía está añándose con todo en contra de su propio abuelo y de su mamá. Aún así, como cereza del pastel, se dice que lo que declaró Frida Sofía en entrevista con Gustavo Adolfo Infante es solo una muy chiquita, pequeñísima parte de lo que ocurrió en realidad. Vale la pena recordar que en un principio, después de que se dieron a conocer sus declaraciones, la familia Guzmán Pinal le estuvo diciendo a Frida Sofía, cálmate tranquila, ven a platicar con nosotros de forma privada. ¿Acaso no quieren que sus escándalos se hagan públicos? Estamos seguros que tienen bastantes trapitos que pueden sacar al sol. Y vaya que tardarían muchísimo en secarse, porque necesitaríamos un tendedero gigante. Imagínate cuántas cosas no sabríamos de esta familia. Cada uno de sus miembros son sumamente famosos y cada persona es un mundo. No por nada querían arreglar este escándalo de manera privada. Esto fue Famosas de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.